Una cara agradable, una bonita sonrisa, un gesto amable, aquel que se quiera quedar en este escaparate nunca ha sabido entender lo que es Andalucía. Andalucía sabe latín, es una tierra que piensa, que emprende, que trabaja y que quiere trabajar. Andalucía es única a la vez que diversa, es una tierra abierta, generosa, la más solidaria. Andalucía sabe sentir bien y tiene compás porque Andalucía además es una tierra que da gusto escucharla, que habla bien y que cuando habla se sabe oír en todas partes. Andalucía es una tierra de talento, Andalucía es una tierra que ha sabido luchar, que ha sabido pelear, plantar cara ante las dificultades. Esta es mi Andalucía, la tierra por la que vivo y por la que muero y por eso cuando alguien me pregunta de dónde soy se me llena la boca. Soy andaluza.